El peso del paro ya comienza a ser estragos en la canasta familiar en el mercado público de Valledupar. Los productos que ingresan desde el interior del país y los santanderes comienzan a escasear. La cebolla roja estaba a 1.500 la libra, hoy está a 3.000. La cebolla blanca estaba a 2.000 la libra, está a 3.000. El tomate estaba a 1.500 la libra, está valiendo a 4.000. El pimentón estaba a 2.500 la libra, está a 6.000. ¿Ya comienza a escasear? No, totalmente, escasez es total, no hay. Mercabastro está totalmente limpio, vamos a Mercabastro a surtir y perdemos la madrugada porque está limpio, está desocupado, no hay nada. Imagínate un kilo de cebollín, 24.000 pesos para dar, es una exageración. De verdad que estamos bastante mal con el tema de los precios y además hoy no entró mercancía. No tenemos mercancía, como te puedes dar cuenta todo está vacío porque no entró mercancía. Y si te vas a la otra sección encuentras tres cosas que me alcanzan para venderlos hoy, ya para mañana no tenemos surtidos que ofrecerle al público. Imagínate, entonces claro la gente de los negocios está súper afectada con el tema. Las personas están muy estresadas debido al paro porque no sabemos si sea hoy, mañana o pasado, no sabemos hasta cuántos días puede durar esto. Así que yo le pido a todas las personas aquí en el mercado que tengan paciencia y que todas las personas que vienen a comprar, que traten de comprar y comprar más para que lleven más porque no sabemos hasta cuándo va a ser esto.